¿Ya estamos al aire? Bienvenidos a un nuevo episodio de Alegra tu Casa con Flores. Una transmisión que con mucho cariño hago para ustedes, donde les comparto ideas súper sencillas para que las flores puedan ser parte de su vida. ¿Cómo estamos? Buenas tardes y bienvenidos de nuevo. ¿Cómo está el audio? ¿Cómo se ve? Platíquenme, ¿todo bien? Porque hoy vamos a continuar con esta decoración rústica que comenzamos ayer y que vamos a terminar el día de mañana. Así es que estoy muy, muy emocionada por lo que les voy a compartir el día de hoy. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Díganme. Ahí tienes tu micrófono. ¿No se ve? ¿No se escucha? Tengo aquí un ayudante muy amable que no me está pasando los recados. Sí, todo perfecto. Todo perfecto. Se ve y se escucha bien. Bueno, este centro de mesa, si quieres aprender a hacerlo, lo hicimos el día de ayer y te podrás imaginar sobre qué lo hizo Ana si ella no utiliza espuma floral, si es muy ecológica. Pues nada menos ni nada más que con una espuma floral ecológica que se está empezando a promover por todo el mundo. Así es que si no te pudiste conectar ayer, te invito a que veas la transmisión en vivo y el video, el programa se llama Transmisión en Vivo, pero el video se llama Espuma Floral Ecológica. Así lo puedes encontrar aquí en mi canal. Y como les decía, esta semana estoy compartiéndoles arreglos florales para hacer una decoración rústica. Para decorar un evento puede ser una boda, una primera comunión, un baby shower, un bautizo, lo que sea, porque la decoración rústica puede ser para cualquier cosa que estés buscando. Hoy la temática es do it yourself o hazlo en casa. Entonces les voy a enseñar a hacer este arreglo tan sencillo, así chiquito, un detalle, que en realidad este tipo de arreglitos a mí me gusta usarlos en las mesas largas. Poner dos o poner tres dependiendo del tamaño de la mesa. Entonces este ya lo hice. También puede ser en una mesa redonda, complementando con un arreglo alto y poner detalles, detalles más bajitos. Y algo que me tiene emocionadísima, que también vamos a hacer el día de hoy, es... ¡Tarán! Les voy a enseñar a hacer una guía. No saben cómo me lo han pedido desde hace años. Ana, ¿cuándo nos enseñas a hacer una guía? Ana, ¿cuándo nos enseñas a hacer una guía? Y pues decidí que esta es la ocasión perfecta para una boda do it yourself, una boda, un evento con el tema rústico, una guía de eucaliptos. Así es que continuamos. Voy a tratar de quitar todo lo que tengo a mi alrededor para que no tengamos elementos que no se estorban. Mientras, aquí me pasan sus recaditos. Saludos desde Fresno, California, Chicago, Illinois, Querétaro, Medellín, Colombia. Muchas gracias. Dos de Medellín, Colombia. Saludos. Miren, como pueden ver, esta guía o guirnalda está compuesta de tres tipos de eucalipto. Y las guirnaldas no solamente se pueden hacer de eucalipto, las puedes hacer de follajes verdes, como el limón o salal que le llaman, combinado con ivy o hiedra, con plumosa. O sea, puedes combinar en tonos verdes, en tonos grises. Incluso la técnica que les voy a compartir hoy también aplica para una guirnalda navideña, ya que se está acercando que pronto va a ser navidad. Pues esta misma técnica nos sirve para hacer una guirnalda de pinos. ¿Qué haces con una guía? ¿Para qué nos sirve? Pues para muchas cosas. Desde, puede ser un camino de mesa. Mi favorito es cuando en una ceremonia se pone de silla a silla para cerrar el pasillo, pues para la ceremonia en el pasillo, se ven divinas. Y ya sea que al final, en cada unión pongas un racimo de flores, un ramo, o durante, o a lo largo de la guía le puedes poner flores. Mañana, en el en vivo, en la transmisión de las membresías para eventos, se las voy a enseñar cómo se ve decorada. Pero, hoy a lo que vamos. ¿Cómo se hacen? Primero, lo de siempre. Yo soy muy fan de limpiar la mesa. Antes de ensuciar, hay que limpiar. ¿Y qué necesitamos? Tres tipos de follajes. En esta ocasión, yo que estoy usando eucaliptos, tengo este eucalipto, que es una especie como de goonie. No es exactamente el eucalipto goonie, pero es un eucalipto que le llaman, bueno, es un eucalipto finito y con mucha soltura. Tengo mi favorito, que es el eucalipto de semilla. Y este otro eucalipto, que creo que le llaman silver dólar. Eucaliptos sueltos. No podemos usar, no es muy conveniente a la hora de hacer tu guía usar este tipo de follajes, que son muy tiesos, porque lo que queremos es que sea algo muy suelto. ¿Qué necesitamos? Necesitas un rollo de alambre. Este alambre es un alambre verde, viene en rollo y sirve precisamente para hacer guías. Lo encuentras en cualquier centro de distribución de material para florerías. Si vives en Estados Unidos, lo encuentras en Walmart, lo encuentras en Michaels, lo encuentras en muchísimos negocios que venden cosas de manualidades. Tendrá nombre, se llama, no, Paddle Wire. Y pues este lo hace la empresa oasis. Necesitamos unas podadoras y necesitamos unas pinzas de alambre, si es que tienes acceso a ellas. Lo primero que vamos a hacer es le vamos a quitar las ligas a nuestros bonches de follajes. Y no crean que la voy a hacer toda porque si no me iba a tardar mucho tiempo. Nada más les voy a enseñar y les voy a mostrar cómo se hace. Necesitamos cada uno de nuestros follajes lo vamos a hacer más pequeño. Lo vamos a cortar ya sea en este caso por la mitad, a tener dos. Si tengo un racimo como este que parece un árbol, pues lo voy a ir separando. Dime qué comentan del otro lado mientras yo me pongo a separar mis follajes. Y esto lo voy a hacer con todos los follajes. Una pregunta, Óscar, ¿se ve toda la mesa? ¿Se ve hasta acá? Sí, es importante que vayan viendo, que se esté viendo lo que estoy haciendo. Sí. Muy bien. Preguntas, comentarios, cómo estamos del otro lado, bienvenidos. Le mandan saludos a la doctora Mariana Molina y a su ayudante. Saludos. Le mandan saludos de TV4 Guanajuato, Andrea. Andrea, muchas gracias. Aprovecho para compartirles que ya salió la entrevista que me hicieron de Guanajuato. Andrea precisamente me entrevistó la semana pasada y en mi canal de Facebook, en mi página de Facebook, está el link a la entrevista. Es una entrevista donde comparto mi trayectoria en la industria floral y les doy algunos consejos para las personas que se quieren dedicar a esto del mundo floral. Diego Perales, también de Guanajuato. Saludos. Ay, saludos a todos. Yajaira, bienvenida a Ventura Hiraldo, de República Dominicana. Bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por hacer esto posible. Blanca Mendoza de Honduras, Ricardo Rodríguez de Tlaxcala, Janet Tello. He querido mostrar el proceso y crecimiento de mis flores de mi jardín, son cineas. Guau, ¿y cómo te va cuando las cortas? ¿Qué tal te duran? Porque a nosotros no nos duraron mucho cuando las compramos, pero he visto que en otras partes del mundo las cineas sí duran bastante. Tiene muchas variedades, desde las más sencillas a las dobles. Guau, qué padre, qué bonito, son hermosas, me encantan. María Nidia, de Bogotá, Colombia, Milton Sosa. Hola, Milton, hola a todos, gracias, gracias. Paula, está de vacaciones, viendo todos sus envivos desde la Ciudad de México. Ay, muchas gracias por conectarse y estar aquí. Yolanda Ramírez, de León, Guanajuato, Diana Paola, de Pereira, Colombia. Saludos. Bien, ahora le voy a pedir aquí a nuestro moderador, que me, primero les voy a explicar, y lo vamos a acercar un poquito la cámara de arriba. Discúlpenme que todavía no tengo tanta experiencia, todavía no lo acerques tantito, todavía no tengo tanta experiencia en hacerlo en un solo lugar sin moverme. Voy a tratar de quedarme en el espacio, porque va a estar de cerca la cámara, pero lo importante, cualquier duda, por favor, háganla, ahorita es el momento, y es mejor que me pregunten mientras me están viendo, para poder explicar mejor lo que estoy haciendo. Vamos a comenzar con el alambre, y dejé esta, esta rama, este pedazo de vara con muchos bracitos. De ahí, voy a como abrazar, voy a como abrazar, y ahí es donde, pero quiero que le queden los bracitos sueltitos, y ahí es donde con el alambre, le voy a hacer un pequeño torcedidita, torce, torced, un torcidito, y de ahí voy a comenzar, este, tal vez, mueve más la cámara, ok. Y entonces, ya que tenemos esta parte, a ver, dime dónde estás grabando para yo no moverme. Estamos aquí, y aquí tengo mi alambre. Voy a comenzar. ¿Qué es lo que vas haciendo? Vas tomando racimos de los diferentes follajes, no les quitas el, ninguna de las hojitas, simplemente vas apretando, y aquí es bien importante, no hay que apretar mucho, porque si lo hacemos muy apretado, después no vamos a poder encajarle más cosas, y a mí me gusta poder encajar después flores, las flores muchas veces las encajo, entonces nada más voy uniendo, le amarro con este que está chiquito, miren, no ah, espérenme tantito, así como estabas encerquita, no miren, agarro dos varitas a la mitad, no me voy hasta abajo, y ahí le doy el amar y luego agarro mi eucalipto de semilla para un evento, ¿cuánto tiempo antes es recomendable hacerlo? Ay, la espérame, la pregunta otra vez ¿cuánto tiempo puedes hacer antes una guía? Híjole, eso es súper padre, las guías duran depende del material, una guía de eucalipto te puede durar fácilmente dos días, es recomendable meterla, enrollarla cuando termines y meterla dentro del, pues si tienes cuarto frío, dentro del cuarto frío, la envuelves, la metes en una bolsa de plástico para que se mantenga la humedad y dura, dura muy bien, la que está hecha con salal, la de los verdes, esa dura muchísimo más todavía esa puede durar hasta una semana y es cuestión de paciencia, más que difícil y paciencia y precisión si se fijan, le estoy poniendo por adentro y por atrás, por atrás y por arriba para que si se nos llega a mover la guía o sea, si la haces de un solo lado, corres el riesgo de que se te tuerza o cualquier cosa y no se vea bonito y entonces, así te vas buscando y jugando esta es la manera fácil de hacerlo quienes tienen mucha experiencia van armando bonchecitos y los van uniendo y la verdad que hay personas que hacen las guías pues con la práctica las hacen en pregunta Yanet si la podemos humedecer con atomizador si, claro la puedes mantener húmeda con un atomizador mientras no tenga flores si le pones flores ya no vas a poder ponerle agua acuérdense que las flores no se humedecen las flores cuando les ponemos flores a una guía por lo general pues ya se hace en el evento montado ya donde donde lo vas a poner se ponen las flores pero esto si lo puedes hacer dos días antes y no debes de tener ningún problema y cuando se pueda entrenar a alguien en tu equipo para que lo haga yo les voy a confesar que tuve que aprender a yo hacer guías para ustedes porque nunca había tenido la necesidad de hacerlas siempre había tenido un florista o alguien que las hiciera y fue hasta que empecé a dar cursos y cursos de eventos que tuve que aprender a hacerlas para poder enseñar los había visto hacerlas pero pero yo nunca las hacía y me di cuenta que es fácil y la verdad no nada más es eso es relajante es como un momento de desconexión que te entretienes como como no estás diseñando como estás haciendo una actividad muy repetitiva así hasta que se te acabe como podemos ver que tan gorda la haces pues la puedes hacer tan gorda como tú quieras como la terminamos pues al final pero van a hacer falta follajes le empiezo a meter los tallos al revés saludos con sticker Lilia Ramírez Lilia muchas gracias los stickers nos encantan me emocionan me motivan y además permiten que es una manera en que patrocinan apoyan el canal para que podamos seguir haciendo videos y compartiendo estos envíos cada semana con tanto cariño saludos desde el paso Texas saludos a todos gracias por estar aquí Ana María Blanco Pichardo las ramas las vas poniendo en diagonal no como es follaje que está suelto procuro no apachurrarlo nada más voy amarrando o de en medio y entre las ramas o en la orillita pero no necesariamente van en diagonal y aquí este espacio te voy a pedir que acerques la cámara por favor porque les quiero enseñar hay esa parte que se empieza se puede ver como feita por eso es que no debe de estar tan apretado el alambre porque le debemos de poder agregar follajes sin que corramos el riesgo y así hice una guía muy pequeñita como pueden ver esto es muy chiquito pero y la verdad me quedó más flaquita que la otra pero más o menos es la idea tú vas tú vas decidiendo lo ancho de tu guía depende del bonche que hagas del bonche que vayas amarrando a tu guía entonces inténtenlo es cuestión de práctica como todo lo que tiene que ver con flores pero se ve súper lindo para aquellas novias que van a decorar su boda o si le vas a decorar la boda a una amiga a un familiar en las primeras comunión esto se ve súper lindo sobre el reclinatorio se lo pones ahí en donde va a estar el niño o la niña de la primera comunión se ve hermoso en la mesa como les dije en el pasillo son muchos los usos y pues es fácil es fácil nada más es cuestión de que le pierdas el miedo y aunque les dije hay que hay que amarrar suelto o sea no tan apretado pero tampoco tan suelto que todo se salga o sea con firmeza con firmeza para que se vaya quedando todo en su lugar Marilena Rodríguez las flores las ponen en tubo con agua dependiendo dependiendo que flores si está haciendo mucho calor si si nada más es para una ceremonia por ejemplo y tienes tiempo y si vas a usar rosas que duran bastante si vas a usar crisantemos que duran bastante si vas a usar orquídeas esas flores yo nunca las pongo con tubito de agua porque duran es depende cuánto va a durar tu evento y dónde va a ser dime ¿cuál es la flor más compatible con el eucalipto? pues miren es precisamente pues parte miren mañana para quienes tienen la membresía les voy a enseñar las flores y todavía estás a tiempo de adquirir la clase de mañana en la clase de mañana vamos a hacer un centro de mesa en esta base es un para mesa redondo y lleva tres tipos de eucalipto rosas mini rosas caspia claveles y dilat alisiantos que no los tengo aquí por allá se quedaron y este y di la opción de que lo pueden hacer o con coles o con dalias entonces pues esta a mí es una combinación que me gusta mucho con los eucaliptos me he dado cuenta que es como algo que normalmente yo utilizo y es al segundo arreglito que vamos a hacer hoy y que aquí está mi base dígame saludos desde Chiapas saludos desde Barranquilla Colombia gracias vasilia saludos de los ángeles california ay gracias cintia monreal tarde pero sin sueño están preguntando sobre el reto floral que es ay ahorita ahorita les platico no se me vayan porque el reto floral hoy es un regalo que te puedes hacer a ti para terminar el año con la mejor actitud pero déjenme les platico yo sé que ustedes podrán ver este arreglo tan fácil tan sencillo y decir ay Ana enséñanos algo algo más con más diseño pero la verdad no saben cuántas veces a la hora de la hora tú ves este arreglo floral y dices que fácil pero lo intenté decidí que para esta transmisión quería hacer un detalle como esto y enseñarles dónde están los trucos para lograrlo número uno su base ya tiene que tener agua alambre de gallinero el alambre de gallinero es tu solución para hacer muchísimos arreglos florales el alambre de gallinero lo consigues en cualquier ferretería si es que es algo muy fácil y que puedes fácilmente encontrar esto no lo vas a hacer pelotita ni nada vas mira me di a que fuera más grande que mi base ahí pueden ver y lo único que necesito es un soporte nada más lo voy a doblar así como en huevito pero la parte de abajo queda pelona y nada más lo voy a colocar como les digo como es un arreglo redondo nada más quiero que me dé soporte y me podrán decir ay pero mejor lo hago con espuma floral porque pues la espuma floral para las flores y entonces disculpen si se está cortando poquito se nos olvidó poner en la lunita el celular y entonces muy bien tengo tres tipos de eucaliptos y voy a comenzar con este que es el más frondosito no nada más voy a tomarlo y voy a decir ah ok está este tamaño pues así lo voy a poner porque queremos que sea algo compacto los centros de mesa no deben de estorbar a la vista entonces no tenemos que medir de qué tamaño lo queremos y de esta vara yo puedo ver que me salen dos eso es lo padre de los follajes sueltos de un solo follaje te salen muchos follajes entonces ya que estamos aquí voy a colocar y miren se fijan si no tuviéramos el alambre esa vara no se quedara ahí se me fuera a la orilla se me fuera a la orilla no se detuviera y para eso nos sirve el alambre de gallinero para que los tallos se vayan quedando más o menos donde queremos sirve mucho más cuando tenemos follajes frondosos porque no apachurré los hoyitos del alambre miren aquí pueden ver ay este se me rompió simplemente lo metí y se quedó donde yo pues en el centro apuntándome de lado ya se me fue chueco dime saludos morena orante saludos del salvador natalia jael vale desde jujuy argentina wow saludos a oreas los ángeles california y entonces cuando que hago voy a empezar a este follaje que está sueltito colocarlo todo alrededor voy a empezar a darle volumen a mi arreglo le voy a empezar a dar la forma les repito se puede hacer sin nada si si se puede hacer sin espuma floral hay que limpiar los follajitos si se puede hacer sin espuma floral y sin alambre y sin cinta adhesiva pero la verdad se les iba a ser más iba a ser más difícil esto está muy largo iba a ser más difícil y iban a necesitar mucho follaje si no tienes experiencia es probable que ibas a meterle tanto follaje y se te iba a estar moviendo y ibas a terminar muy frustrado como les digo ya lo he vivido ya me lo han platicado ya lo han hecho y por eso es que decidí hacer esto este arreglo el día de hoy este arreglo que es algo muy sencillo y que va a quedar muy lindo y esta técnica no solamente aplica para un arreglo rústico pero si usar el alambre de gallinero quiero decirles que no se puede hacer en una base transparente de vidrio Lorena Escobar cuando empiezas por el centro y cuando por las orillas siempre mis primeras ramas las pongo en el centro como que de ahí puedo visualizar y luego pues ya le voy dando volumen siempre y si te fijas pongo de un lado pongo del otro pongo en medio porque 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 si nada más me concentro en las orillas me va a quedar muy simétrico muy lineal muy y pues no queremos que tenga soltura queremos que tenga movimiento entonces para todos lados le voy poniendo ¿se fijan? ¿te contesté tu duda? dígame ahora le voy a poner de estos eucaliptos que están más tiesos y pues están muy grandes miren quiero enseñarles esta cajita a veces confunde no es parte de la base yo trabajo en esta cajita para darle altura y que ustedes puedan ver mejor lo que estoy haciendo entonces si yo mido y yo dejo este rama de este tamaño va a ser muy estorboso y nunca queremos que nuestras flores estorben entonces pues le voy a tener que sacrificar una parte le voy a tener que limpiar el follaje el follaje siempre se limpia y es muy fácil limpiarlo y otra respondiendo a cuando en la orilla y cuando cuando en el centro también es importante que reconozcas que tus tallos de alguna manera los estás atorando entre sí no los estamos colocando derechitos sino por adentro están entrelazándose eso permite que se queden fijos y que no se muevan para quienes tienen mucha experiencia trabajando con espuma floral cuando normalmente es lo que hacen si al principio toma práctica hacerlo directo al agua porque estás acostumbrado a encajar en la espuma y que ahí se queda y nadie se mueva y pues con el directo al agua sí se mueve pero quedan más lindos más sueltitos saludos de Daniel Leonardo López Araujo apoyando la página fanpage de Instagram ay sí ya les platiqué que hay una página en Instagram de fans de Ana Galena está bien padre está bien padre Daniel Hernández a temperatura ambiente cuánto puede aguantar la guía tendría que hacerse el mismo día del evento no no creo de un día para otro sí bueno dependiendo dependiendo a qué le llamas temperatura ambiente porque si vives en una ciudad como Mexicali tal vez tal vez no temperatura ambiente es imposible entonces depende pero si está haciendo muchísimo calor pues no mira si tú no puedes estar a temperatura ambiente las flores tampoco una vez escuché a un florista que dijo eso y me encantó ese consejo las flores así como los animales a la misma temperatura que uno aguanta ya le puse los eucaliptos ya tengo mi armazón ¿qué tipo de eucalipto es? ok le puse eucalipto de semilla este es mi eucalipto favorito y sé que no en todas partes se consigue es unas en algunos lugares le llaman eucalipto de perlita porque parecen como perlitas es una semilla bien chiquita y tiene mucha caída es un eucalipto miren súper suelto no es tieso le puse también del guni y lo le puse este que es el más tiesecito que no sé cómo se llama pero pues tres tipos diferentes y que tengan soltura que no estén muy tiesos pero también que no estén completamente caídos si se fijan que al final puse el eucalipto de semilla porque si yo hubiera empezado con esto nunca le hubiera podido dar forma a mi arreglo es un eucalipto suelto pero que tiene firmeza esto no tiene esto es para dar caída completamente después le voy a colocar y la verdad es que me gustan mucho los coles de ornato porque siempre cuando utilizas una flor rara en tus arreglos llaman más la atención los invitados si tú usas puras flores tradicionales pues se va a ver bonito pero si le metes un detalle un detalle que llame la atención hace que los invitados o que los asistentes comenten sobre esa flor cuando es temporada de coles de ornato pues me encanta usarlos y se me hace como que muy apropiado para una decoración rústica y si se fijan las flores van a quedar un poco más metidas que mi follaje no van a quedar cuánto duran los coles los coles duran como una semana se deshidratan se deshidratan la verdad pero si duran como una semana también ya tengo estos tallos de crisantemos me gusta el contraste que le da el rojo que no es rojo rojo es como rojo sangre rojo burgundy con los morados y los grises y luego le voy a poner unas rosas muy claritas que no son blancas a lo mejor frente a la cámara se ven blancas pero no son blancas pero me gusta jugar con los contrastes yo uso mucho el morado con el burgundy y los grises son de mis combinaciones favoritas para para usar para usar con el eucalipto y miren estoy metiendo pegadito y sueltito estoy jugando con las proporciones y lo voy a dividir en tres lados ahí tengo uno aquí voy a colocar otro dividir en tres el acomodo de tus flores de alguna manera te permite distribuir equitativamente por todos lados cuando divides en cuatro tiendes a que te quede muy lineal y en tres te permite que te quede redondo preguntas ahí llevo un tallo de crisantemo pero la verdad que este tallo de crisantemo venía muy tupido no es como normalmente vienen este lo voy a dejar un poquito más altito porque siempre quieres como que alguien sea el el de la discordia en este tipo de diseños miren este tallo también esto no es un tallo normal de crisantemos normalmente debe de ser como con más poquitas flores cuando diseñas con soltura pues no quieres que se vea todo tan simétrico quieres que haga juego que haya juego el balance es importante pero no que exactamente si aquí tengo un crisantemo aquí tengo que tener otro igualito de hecho aquí tengo mi col y aquí le voy a colocar la rosa le estoy quitando los pétalos las rosas por lo general tienen los pétalos como no tienen los mejores cuidados del mundo en los centros de distribución más que los distribuidores la gente que vamos a comprar a los centros de distribución somos súper inconsiderados inconscientes y cuando levantamos las flores no nos damos cuenta que se está chorreando y que le está cayendo la demás flor y por eso es que se manchan con la humedad los pétalos de las rosas y de muchas flores pero principalmente con las rosas esos pétalos se los tienes que quitar no se los puedes dejar porque se ven muy muy feos Alejandra Delgado solo pusiste una sola col de ornato como saber cuánta cantidad de flor hay como es una flor mire es un arreglo pequeñito entonces una es suficiente este arreglo entonces le voy a poner aquí el col aquí le voy a poner dos rosas y en el otro lado del triángulo le voy a poner café entonces le puse tres elementos de nada más individuales bueno las rosas son dos porque son más pequeñas y el tallo del café ahorita lo van a ver también nada más va a ser uno es un arreglo chico por eso nada más le voy a poner uno en cambio para el arreglo de mañana que es una mesa grande ahí sí pedí que fueran o tres dalias o tres coles de coles de ornato la verdad que esa clase va a estar muy padre se los recomiendo solamente cuesta doscientos diecinueve pesos o del equivalente en la moneda de su país altamente recomendado les digo que les voy a poner les voy a poner el grano de café y quiero aprovechar ahorita que les estaba diciendo sobre los cuidados de las flores y todo esto bueno quiero aprovechar para contestar la pregunta que me hicieron miren el col el café y las rosas y para complementar el tono lila del col le voy a poner mini rosas color lilita de esa manera sí voy integrando el color y no se queda ahí tan solito el moradito y les decía que quiero aprovechar entonces para compartirles del reto floral quien me haya preguntado gracias ya varias personas se han suscrito va a ser yo sé ustedes quienes llevan tiempo siguiéndome yo llevo dos años hablando del reto floral invitando al reto floral personas de todas partes del mundo han hecho el reto floral que es el el comprometerte durante cuatro meses a tener flores todos los días en tu casa en donde tú estás más tiempo en tu oficina en tu trabajo o en tu casa y es un proyecto muy lindo que tiene muchos beneficios beneficios emocionales beneficios de bienestar beneficios de optimismo de estar presente son muchísimos los beneficios cuando las flores no nada más las tenemos porque se ven bonitas sino cuando con intención nos dejamos envolver en su magia entonces en este reto es una práctica que yo comparto de ciertas actividades que tienes que hacer y cada semana voy a compartir una intención o un hábito a trabajar a cultivar en tu vida ¿para qué? pues el 2020 ha sido un año caótico es poco de muchos cambios nuestros planes cambiaron todo 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 nada ha sido lo que esperábamos ni lo que pensamos cuando empezó el año entonces pues decidí mucha gente que me ha escrito el reto floral pues nunca había sido algo dirigido por mí y esta vez sí lo quiero hacer es un acompañamiento que se va a hacer pues en vivo cada semana se va a compartir un nuevo video con la actividad de la semana y para quienes quieran compartir para quienes quieran preguntar vamos a tener también una vez por semana un encuentro por Zoom entonces la verdad que si ya estás acostumbrado a siempre tener flores y las flores son parte de tu vida si eres florista hacer el reto es para todo mundo porque no les voy a enseñar a hacer arreglos florales ahorita les platico de eso eso no es lo que les voy a enseñar para eso ya está mi canal de YouTube para eso están los en vivos ahí les voy a enseñar a ver las flores con otros ojos pero además para las personas que adquieran el reto que lo compren vienen 16 videos donde sí te enseño a comprar flor a seleccionarla a cuidarla a acomodarla a desprenderte a disfrutarla entonces es como todo un paquete muy completo se los recomiendo muchísimo ¿no está lindísimo? Sonia Flores te mandó un sticker ¡Uh! stickers nos encantan los stickers gracias Sonia anímense anímense a hacer el reto anímense a que a darle la vuelta a la tortilla no sé si alguna vez vieron el video de darle la vuelta a la tortilla tenemos que cambiar el chip del 2020 terminar con la mejor actitud y así iniciar el 2021 con todo invencibles saludos desde Lerdo Ciudad Lerdo Durango Phoenix Arizona Perú Puebla Xochitlahuaca Xochitlahuaca Guerrero México el señor Luis Francisco y ahora ¿qué le estoy poniendo? le estoy poniendo unos toquecitos de caspia la caspia es un follaje que se me hace súper campirano les decía ayer que los arreglos rústicos tienen que semejarte que estás en el campo en una granja que saliste al campo cortaste todo hiciste tus flores por eso se usan o bases de latón como estas cubetas metálicas como donde ordeñan la leche de las vacas o sea de cositas así o también pues cosas bases con corteza de madera todo que se vea como de rancho y las flores también se tiene que ver muy suelto muy suelto muy de campo entonces la caspia que no hay todo el año pero cuando es temporada pues yo siempre la uso en este estilo de diseños y se me hace que le da como un toque de encajito no sé qué tanto se perciba en la cámara porque es algo muy finito ahorita se los vamos a acercar y ya nada más es ponerle unos detalles es importante alejarte de la cámara ver de lejos no siempre estar en el mismo en el mismo punto Milton García ¿cómo se puede adquirir las membresías de Corpus Crispy Texas? Hola las membresías todavía están a tiempo para la clase de mañana entonces las membresías aquí mismo abajo cuando se termina el video hay una descripción tú le das clic ahí y ahí viene el link directo para adquirir la membresía también ahí por donde están los comentarios creo que hay una página hay un botoncito al lado donde dice suscribirse que dice unirte si le das clic ahí te puedes unir cualquier duda me puedes mandar un email a informes arroba anagalena punto com siempre trato de responder todos los mensajes no inmediatamente pero todos los mensajes procuro responderlos saludos desde de Benita González de Oaxaca Antonia Areco de Argentina y les voy a dar un tip bien importante porque me salieron bien diferentes por estárselos explicando y no importa pero se supone que van juntos pero miren me quedaron muy diferentes este me quedó más bonito porque lo hice con plena conciencia explicándoles y siempre que vayas a hacer varios arreglos yo lo que recomiendo es que los vayas haciendo al mismo tiempo a todas tus bases les pones el primer eucalipto a todas tus bases les pones el segundo eucalipto y así a todas les pones el cola a todas les pones el crisantemo a todas les pones las rosas y de esa manera te van a quedar casi todos iguales porque no estás haciendo un arreglo estás trabajando en serie entonces siempre que vayas a hacer más de dos arreglos eso es lo que yo sugiero para que sea más rápido y que te queden más parejos tus adornos no sé si tengan alguna pregunta más les agradezco infinitamente el que se hayan conectado esta tarde a aprender de flores no hay preguntas puras elogias Elena Palafox saludos desde Nueva York pues muchas gracias gracias por estar aquí gracias por ser parte de esta comunidad recuerda yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas tips y sugerencias para alegrar tu vida con flores gracias 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 Gracias.